muy buenos días mis amigos y amigas como están el día de hoy aquí estamos en un en vivo más vamos a estar hablando todo lo que está pasando hoy hay mucho que está sucediendo el día de hoy vamos a estar aquí hablándoles cómo están el día de hoy vamos a ver aquí estamos viendo aquí cómo están mis amigos y amigas a ver aquí estamos que perfecto cómo están mis amigos un fuerte abrazo saludos a todos los que se están conectando el día de hoy cómo estamos mis amigos por fin llegas aquí ya me están esperando esos todos felices el vi cordera como están aquí sandy machado buenos días aquí me tienen pero el reloj bien bien sincronizado cómo están saludos amigos aquí cómo están hola marvin hoy empezó mala bolsa aquí estamos hablando de su robe barrero seguimos en hall con todo amigo randall estamos todos están conectando muy buenos días mis amigos y amigas aquí estoy ya estamos presentes por listos para ver qué es lo que está sucediendo en la bolsa de valores el día de hoy vamos a comenzar rápidamente viendo qué está pasando hablando y viendo los precios bitcoin 29 mil 509 google a la amazon 3496 tesla 618 netflix 496 facebook 334 voy en 242 quien está 221.60 coinbase 12 2212.32 johnson en johnson 163 apósito 32.17 y en di estamos hoy a 83.20 roblo que roblox corp 81.27 y en si está 54 54 muy bien es aquí está ya comencé el envío y comienza a subir eso es bueno cheese cake factory 52.69 mío está 44.77 es phd está 37.65 roblox 29.47 carnaval 2804 en diver 26.57 si hay vi 22.73 switch 21.73 cinemark 21.68 tatu chef 2009 freirex 19.74 nicola 16.79 workers group 14.18 clover health 13.50 blackberry 12.69 clean energy fuel 11.31 edit y 11.19 next y en 9.93 sandal growers está 88 centavos ya que va a llegar a donde me gusta comprar sandal growers que 2 con 17 centavos wow qué precios qué precios como estamos hoy mis amigos y mías cómo están aquí estamos vamos a comenzar a saludar a todos los que están conectando aquí ya estamos en vivo un día más un fuerte abrazo a todos los que me siguen que están aquí al pendiente de nuestro en vivo aquí estamos listos mis amigos y amigas listos para tomar acción que vamos a hacer el día de hoy un fuerte abrazo a todos los que me siguen cómo están mis amigos y amigas aquí vamos a saludar a todos los que me escriben en nuestro disco nuestro disco si no se han conectado con éxito se hay notificó 10 minutos antes que comience el en vivo jesse cabal huevo 41 willy 503 félix ramírez méndez maximiliano balboa ahorita todos los que están ahorita en el disco les mando un fuerte abrazo a todos curita un fuerte abrazo muchas gracias por estar ahí presente 6 black mich garcía aquí estamos todos los que se mantienen en nuestros discos siempre john aparicio cómo están mis amigos y amigas mis eips mis manos de diamantes como están el día de hoy comencemos aquí hablando lo que está sucediendo hay muchas noticias vamos a navegar con lo que está pasando con ellos y que ellos si saben que el día de ayer se aprobó lo que va a ser un cambio y esto es muy bueno vamos a hablar sobre esto esto es la regla ns cc 002 vamos a estar hablando sobre el tema y que esto puede ayudar increíblemente al search quiz de ams y todo vamos a estar hablando sobre el tema para que sepan muchos piensan que ya va a comenzarse a implementar el jueves entonces vamos a estar pendiente a todo esto vamos a estar hablando sobre este tema vamos a estar hablando sobre las cripto monedas que lo que pienso hacer vamos a estar hablando sobre todo lo que estamos que saber yo sé que ahorita está lloviendo pero podemos decir que muy pronto puede hacer que todo se cambie esto vamos a estar saludando a todos los que están conectando cómo están mis amigos si no se han suscrito al canal suscríbanse al canal en la campanita para que nos dice que cada vez que hacemos vídeos y compartan el vídeo se ayuda mucho para que crezcamos y así estamos más en vivo vamos a ver aquí cómo están el día de hoy david lópez aquí firma es marvin listo para qué va a suceder eso es todo david lópez escobar estamos en depresión por ella en sí que pasó de escobar ahí no has visto mi vídeo el día de ayer hay que ver el vídeo día de ayer ahí explico un poquito que esto es natural lo que pasa usualmente después que cae vuelve a subir fuertemente y esto lo hemos visto durante semanas entonces ve este vídeo y vas a tener una idea que pues lo que está pasando ahorita es en la bolsa completa pero no se está desplomando ella sí que son muy buenas noticias esto quiere decir que tiene una buena estabilidad vamos aquí de seguir hablando miguel ángel es esto se hunde mi pana miguel ángel hay que ser positivos ahí vamos paso a paso seguimos aquí josé orantes alguien me puede decir por qué club está subiendo vamos a estar hablando sobre el tema brian omar salud desde orlando alejandro calles como vistas que ya iba para arriba y si te conectas jajaja bendiciones brother ahí vamos para la luna no qué pasó alejandro lo opuesto me conecté ya sabía que me voy a conectar y si comenzó a subir si yo en el disco dije que me iba a conectar hace 10 minutos eso es así como quizá de cómo a conectar y comienza a subir un fuerte brazo alejandro paula valencia salud es marvin yo la andrés hola amigo vamos que vamos y si vamos de manos de diamantes guille cardela hola margen es verdad que mañana abren margin cost muchos están hablando sobre esto vamos a buscar un poquito la información lo que sí sabemos es que ya está aprobado recordémonos algo que ya está aprobado y aquí lo podemos ver fue la probabilidad de ayer aquí tenemos ya el comunicado de la es la y así ok y yo es curie en exchange commission sería ese y ese pero tenemos que saber que puede hacer que si se haya puesto lo que es el lo que es el jueves pero también tenemos que ver que eso tiene que funcionar bien entonces no sabemos si va a estar completamente en funcionamiento o sólo van a comenzar paso por paso entonces todo eso lo vamos a estar monitoreando pero sea lo que sea esto va a ayudar la acción y también si el mercado gira y se pone más verde también es todo esto va a ayudar vamos a estar hablando qué es lo que esto nos va a traer y seguimos aquí para la valencia buenos días a todos eric ruiz salud eric ruiz ya llegó aquí estoy presente fuerte 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 y se ayuda andrés pero lo que pasa con las monedas digitales que lo que pasa con la manera digital vamos a estar hablando sobre el tema aquí tengo podemos decir siete claves de lo que está sucediendo vamos a hablar sobre estos siete claves ok y que lo que yo pienso que lo que yo estoy haciendo ustedes saben que cuando yo veo estos descuentos ahorita mismo pues que lo que hago compro muy buenos descuentos si no compro todo de un solo ok sinceramente con proporciones porque puede ser que siga cayendo más y quiero seguir disfrutando lo que son estas ofertas es como que uno fuera usted sabe en el black friday el black friday uno sale ese día a comprar y esto el otro bueno estamos hablando que posiblemente ese es nuestro black friday de las cripto monedas precios bastante económicos en cual hay que aprovechar si no hay que dejar toda la billetera no se les acabe toda la billetera porque puede hacer que estas promociones sigan y se pongan mejores todavía pero no está de más comprar unos pocitos por aquí unos moneditas por allá unas chivitas por acá unas grupos por ahí seis monedas por allá una de mis dos por acá llenas mis bitcoins ahí guardaditas y una mi interior no está de más pero por partes como estamos todos seguimos aquí saludándolos a saber un fuerte abrazo donde me quedé en los saludos vamos aquí aquí estamos alejandro calles como viste que ya no aquí ya había leído ese que aquí seguimos tipo saludos marvin mamá dentista hola mamá dentista espero que te pasaron un increíble día marvin por acá apoyando saludos para todos son fuerte abrazo a mamá dentista aquí está mandamos aquí un fuerte abrazo tipo paciencia 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 eso es todo feliz ramírez marvin es china que está provocando la causa de la cripto que está cayendo lo que vamos aquí tengo aquí los siete claves que de posiblemente vamos a estar hablando que lo que está pasando sabemos mucho que también sabemos que ahorita el salvador estaba pidiendo el apoyo para poder utilizar sus cripto monedas ya sabemos que ya votaron y en el salvador se va a poder usar lo que es bitcoin pero el salvador estaba pidiendo la ayuda del banco mundial un apoyo para poder utilizarlo y sabemos que el banco mundial rechazó a ayudar todos hablando sobre el tema porque esto pues les dificulta aquí estamos miren aquí está lo que es el artículo y esto pues indica que el banco mundial no quiere apoyar al salvador lo que en lo que es esa transición que tienen que hacer para volverlo en pocas palabras ya su moneda oficial entonces ciertos conceptos que tenemos que hablar que todo esto pues en pocas palabras le da como que podemos decir no lo ayuda a las cripto monedas en este momento pero esto es normal recuerda menos que cualquier transición siempre siempre no son fáciles y esta es una transición que está pasando estamos hablando del primer país que va a tener bitcoin como moneda oficial y pues no va a ser fácil siempre va a ser así pero me ves pasa la el primer país después los otros países usualmente es lo más fácil lo más sencillo y sigue país tras país entonces todo esto está sucediendo a la misma vez que sabemos que china pues en pocas formas está bloqueando cualquier manera de que te pueda minar las cripto monedas en china esto no está ayudando todos hablando sobre el tema y seguimos pero yo también siento que todo esto viene a que las cripto monedas comenzaron a agarrar mucho mucha fuerza este año y de una u otra manera están tratando de bajarle la fuerza a las cripto monedas o que es algo que pues si seguían así de fuerte como tantas cripto monedas pues era muy probable que muy pronto iban a tomar poder completo y siento que ahí está la resistencia sigue y siempre van a haber resistencias es como la resistencia que tenemos con ella en sí pues hay resistencia en estas grandes instituciones que pues no quieren que esto pase que pase short squeeze entonces son resistencias que me a veces sobrepasan pues después ya todo regresa a la normalidad y se mejora aunque todo esto lo que está surgiendo con con ella sí pues está trayendo mejoras está trayendo cambios así como este es un cambio muy bueno en cual las grandes instituciones van pueden recibir más cinco y bastante rápido así como lo reciben muchas personas que están bajo margen cae la bolsa y ese mismo día les pueden vender sus acciones bueno igual ellos van a tener que liquidar cualquier cualquier acción put que tengan y al al día y esto es algo pues diferente que no les había pasado a ellos ellos estaban inmunes de eso pero ahora ya no y es algo que pues estamos viendo los cambios y los cambios son buenos que aquí seguimos saludos a todos los que se están conectando marvin cuando pondrán la archiva en coinbase pues teníamos que por claro que iba a ser la semana pasada se habló mucho de problemas técnicos aunque yo siento que probablemente muy pronto la vamos a comenzar a ver ya si coinbase ya lo dijo en un comunicado pues yo siento que es cuestión de momentos que ya lo comencemos a ver y lo vamos a a ver cada vez más claro aunque negocios e inversiones jaja dice este cuando nos llega llenaremos los bolsillos con él en sí hay que ser pacientes mis negocios e inversiones pero todo se ve que cada vez se va creciendo creo que algo que me gusta mucho de él en sí es el crecimiento que ha tenido semana tras semana que y esto pues no lo podemos negar es algo que pasa aquí lo podemos ver es lo que nos muestra la gráfica y a pesar de días negativos las semanas rojas pues miramos este crecimiento y este crecimiento pues es innegado lo podemos ver aquí miren desde el 4 que sería aquí me imagínense desde marzo todo el crecimiento que se ha tenido entonces por un día rojo y es así como que cómo va a ser que vamos a retroceder tanto y cuando retrocedemos retrocedemos 6 por ciento y hay semanas que tenemos crecimientos de hasta 30 a 40 por ciento entonces ahí uno dice bueno no es normal lo que estos retrocesos queda de 6 por ciento de 4 por ciento pero con nosotros ellos y sube sube 30 40 por ciento en días verdes y esto pues nos hace ver la diferencia y por eso es que tenemos una gráfica así esta es una gráfica que pues no se puede manipular es una gráfica que es cierto lo que está sucediendo todas veces muchos ven el corto plazo lo que sucedió el día y ya piensan que se está cayendo y la acción está 53 puntos 52 a una acción que valía dos dólares entonces aquí podemos ver el tipo de crecimiento que ha tenido y es algo pues que no se le puede negar ni se le puede quitar lo que estamos aquí saludos a todos perro malo o la marina cree de trust investing aunque luis y un marvin es verdad que estamos en espera del force quiz crees que hoy baje consideradamente aunque todos muchas preguntas ahorita vamos a comenzar a aclarar todas estas preguntas porque es en lo que vamos a comenzar a ver entonces vamos a estar aquí terminando de saludar lo que dice eduardo valencia te los mando por instagram y si mandó un email con unas preguntas para meter más acciones ok si ya están registrados es muy probable que si sabemos que quieren someter 25 millones de acciones para lo que es el principio del otro año 2022 entonces ahí ustedes van a poder votar recuérdense que son dueños de mc y como dueños de mc pues a en sí antes de tomar una decisión de esa magnitud tiene que ser aprobada por todos sus accionistas ok pero siempre verifiquen que si vengan de una fuente que sea pues que sea legítima y no ponga ninguna información que pues les puedan robar la información mucho cuidado con eso eso nunca acaba siempre siempre va a querer alguien de ganar algo entonces mucho cuidado con la información que ponen verifiquen que si la información venga de estos lugares legítimos y siempre llamen si tienen alguna duda julio velásquez desde new york y saludos a todos como están que están haciendo como están games si seguimos aquí vamos a ver cómo estamos con sí sí hay bien 22 puntos 64 sigue cayendo tenemos que dar una resistencia y suba estamos aquí saludos bueno entonces comencemos aquí hablando con lo que está pasando con ella en sí porque ahora tenemos reportes que se aprobó el día de ayer porque esa fue la aprobación de la ns cc 002 y esto lo que significa es que ahora las instituciones van a estar verificadas todos los días que no estén sobrecargadas en pocas formas en que no estén sobre sus límites del margen si siguen encontrar sobre sus límites del margen así como nosotros pues van a tener que cerrar posiciones o sea comprando acciones si son puts lo que están haciendo o viceversa ok y esto es algo que pues es un paso muy positivo y esto es acorde a todo lo que está pasando todo lo que ha salido las noticias pues en pocas formas la justicia y exigencia comisión se ha estado viendo muy mal por todo lo que ha estado sucediendo y por todas las informaciones que han estado sucediendo ahora por eso mismo siento que aprobaron esto y lo aprobaron bastante rápido incluyendo pidiendo que se hiciera lo más rápido posible y esto pues podemos decir que es una victoria para todos los eips para todas las manos de diamantes porque esto va a ser que todos los días me aves esté corporado si hay así llega a haber un pozo un gama squeeze en cual nosotros subamos la acción si estos grandes instituciones no tienen el dinero en efectivo para cubrir van a tener que cerrar posiciones y ahí esto va a llegar a que pueda pasar un short squeeze mucho más rápido aunque ya tenemos notas no están verificadas pero tenemos notas que estos grandes dueños de estas instituciones como decir vídeo ya están vendiendo sus propiedades y yo siento que ya están viendo que van a necesitar dinero 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 y mucho dinero y esto estamos diciendo que muy buenas noticias aunque y esto no lo digo yo sino que aquí lo compartieron aunque que están vendiendo propiedades este este dueño decir de o incluso estuvo en sus propiedades a un precio mucho más barato al precio que las adquirió ahora esto pues nos demuestra que están habiendo cambios y hay presiones y estas presiones se ven bastante fuertes ok y esto pues es bueno muy bueno ahora cuando posiblemente se va a incorporar esta nueva medida que muchos hablan del jueves o que muchos dicen que un par de semanas yo en lo personal siento que el hecho es que ya está aprobado puede hacer que se tarden algunos días para poder venir y tener todo lo que intentan que tener incorporados pero esto no significa que no se vaya a probar ok todos muchos dicen que el miércoles va a estar en efecto entonces como les digo es algo que tenemos que están adentro del barco adentro del tren esperando que suceda ok pero esto le va a dar mucha presión a estas instituciones y con un día que nosotros vengamos y hagamos lo que hemos estado haciendo de comparaciones de mantenernos y hacer estas coles que estén in the money para que las personas puedan comprar puede hacer que lleguemos a este famoso gamma squeeze y llegue a un punto donde no puedan cubrir estas grandes instituciones y ahora si no tengan el dinero para cubrir y ahí podamos ver lo que estamos esperando ahora como siempre mis amigos y amigas esto no deja de ser un riesgo siempre cuiden el dinero como que fuera un bebé siempre 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 estudien y monetarían la acción recuerden sé que todo puede pasar con esta acción entonces mucho pero mucho cuidado pero siempre positivos ok la posibilidad y ser positivo nos lo da la acción de la estabilidad que ha dado durante casi 45 semanas y que ha tenido crecimiento yo siento que si esta semana nosotros logramos terminar en verde en pocas formas logramos pasar una semana positiva sobre los 60 dólares pues estamos diciendo que esta sería la quinta semana que estamos positivos aunque si hemos tenido días rojos pero podemos decir que serían semanas positivas y esto es muy bueno ok porque nos da una gran estabilidad a lo que es la acción entonces esperemos que esto sea así siempre nos vamos aquí a mantener muy positivos siempre 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 recuerden sé que no hay nada imposible pero también hay que tener mucho cuidado siempre monitoreen y estudien la acción antes de comprar ahora sigamos aquí viendo lo que está pasando con las cripto monedas verdad porque aquí hay varios factores que está sucediendo y uno de ellos pues puedas es esto de aquí siento yo que es también nos está ayudando mucho que en pocas formas el banco mundial pues podemos decir que no quiso asistir al salvador a implementar lo que es bitcoin ok entonces esto quiere decir que pues se está poniendo más difícil que el salvador le va a costar más ahora yo pues yo siento que esto pasa siempre cuando algo nuevo quiere suceder cuando algo nuevo está pasando entonces esto es así mis amigos amigos es una transición yo creo que el salvador antes de haber votado esto en ley tuvieron que haber entendido que iban a ser el primer país que lo iba a hacer entonces no creo que pensarán que iba a ser algo fácil verdad y algo en pocas formas algo difícil también para sus pobladores los que vienen salvador porque es una moneda bastante volátil y si muchos compraron digamos cuando estaba ahorita entre 35 mil 40 mil y ahorita están viendo la moneda que está a menos de 29 mil me imagínense que pérdida y muchas personas pues usan esta moneda para comer entonces es algo que pues van a sufrir si esta moneda sigue sufriendo aunque tiene su posibilidad es a que esta moneda recupere increíblemente y pues que le vaya muy bien y eso es lo que esperamos pero es un riesgo bastante grande que están tomando aunque como ustedes saben a veces para arriesgar hay que pues para ganar hay que arriesgar pero esto es lo que está sucediendo en este momento entonces están en pocas formas ahorita le cripto pero con él está cayendo no tienen la ayuda del banco mundial entonces es un poquito más difícil y esto le da muchas presiones o que muchas presiones ya tenía la criptomoneda expresión ahora siguen teniendo presiones y esto todo eso se está juntando a diferentes cosas que están pasando con las criptomonedas ahora ayuda personal yo siento que las criptomonedas están para quedarse es algo transitorio aunque usualmente así pasa cuando comienzan los cambios fuertes siempre van a haber resistencias grandes estas grandes resistencias no son fáciles de vencer son resistencias de años 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 pero años de que han estado ahí entonces pues va a ser difícil pero esto no significa que no va a suceder entonces por eso es que uno yo en lo personal y ahorita está cayendo mi portfolio no me preocupo voy a comprar más voy a comprar más y compro de las monedas que ya estoy comprando para bajarles el precio costo así es sencillo así lo voy haciendo digamos es no hay otra manera de verlo más que venir y seguir aportando a lo que uno creyó por eso es muy necesario que antes de comprar o vender una acción o una criptomoneda pues las investiguen porque así ustedes se sienten podemos decir confiados cuando cae de seguir comprando porque ahí es donde uno aprovecha los precios y donde uno viene y podemos decir que podemos hacer el más dinero posible porque es cuando aprovechamos estos precios y seguimos comprando y cuando esto vuelve a subir es cuando hay uno ve el dinero y lo ve en grande lo que esto es algo que tenemos que echar mucho ojo sí sí hay muchos me están preguntando qué está pasando ustedes saben yo tengo una posición bastante grande en sí sí y vi siento que todo ahorita está cayendo pero sí sí y vi tiene muchos catalíticos que van a hacer que esta acción suba y son cuestiones ya de día siento yo sabemos que van a tener su march ya lo que es el 23 de julio que ya estamos a días casi a un mes y un par de días que esto suceda y todo esto van a ser catalíticos también sabemos que por otra parte lucy motor expresa ya van a lanzar su vehículo siento que este vehículo va a cambiar y revolucionar ya los carros eléctricos a ser más lujosos y estos va a cambiar también tenemos que tiene varios showrooms ya en lo que es el nivel de lugares que están abriendo y están abriendo a tiempo y esto es bueno esto es algo que estábamos esperando y imagínense todo lo que están invirtiendo estos showrooms y es porque el vehículo va a ser estupendo y esto es algo que tenemos que esperar no es de la noche a la mañana pero yo sigo comprando y ahorita sigo comprando yo estoy comprando mis acciones y estoy posicionándome mucho mejor y esto es algo que pues tenemos que darnos cuenta miren hasta una extracción ya tiene de lucir siento que tiene mucho futuro y hay que ser positivos que piensas de ese en día o ese en día yo siento que me preguntan nelson bonillos siento que es una acción que tiene futuro pero es si llegan a probar el producto aunque aquí lo tenemos yo lo que sí he visto es que usualmente cae entre los 70 centavos no la he visto caer abajo de eso yo ya la estaba monitoreando si llega entre los 70 centavos la veo si pienso comprar ok porque como les digo yo la estado verificando chequeando y no veo que caiga más de los 70 centavos entonces siento que ahí es un buen precio ahorita está en 88 con unos dos días más rojos puede ser que caigan los 70 y vamos a poner una gran posición pero paciencia paciencia es la clave mis amigos paciencia 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 una vez no logré comprar porque si lo estaba viendo esperé y cuando había subido si llegó a los 60 centavos pero lo perdí pero otra vez va a volver a caer a 70 centavos y allí si me voy a ir bonito y como estamos dice alejandro calles que piensa del niño bueno siento que no es mío solamente siento que todas las empresas de carros eléctricos se van a ir para arriba aunque niño especialmente es muy buena empresa lo único que recibe es mucha presión porque está en china pues a muchos inversores pues se sienten un poco que dudan a empresas de otros países más por todo lo que ha estado pasando lo que sabemos que algunas empresas chinas pues reportaron números que no estaban realmente generando y muchas de esas empresas pues las quitaron de la bolsa de valores ok y esto pues le puede pasar ahora no estoy diciendo que esto le va a pasar a mí o expensión o alibaba porque son empresas mucho más grandes pero lo que sí digo es que esto le da presión mucho a estas empresas y por eso es que no vemos estos precios que se van extremadamente hasta el cielo porque podemos decir que niño tiene muchas ventas pero como les digo como está en otro país aunque sí tenemos que entender que si algún día se llegan a crecer mucho más a un nivel como como tesla y si llega a poner a decir así a ver más vehículos eeuu neons y grande pues va a explotar a los precios quería de estar pero es una apuesta y seguimos todos los que están aquí saludos un fuerte abrazo como ves 2 coin dice josé gómez yo la veo pues se informan que que miren mis amigos yo yo lo platiqué mucho yo gané mi dinero en 2 con que ustedes pueden buscar unos vídeos hace un año que yo hablaba de 2 coins ok pero lo que pasa con 2 coin es que yo compré miles de monedas de 2 coins que y las vendí por lo mismo ok por lo volátil que sabía yo que podría ser ahora yo le generé dinero que cuando uno le genera dinero algo pues a veces no es bueno arriesgarlo y eso fue yo lo que hice con el dinero lo que genere de 2 coin puedo decir yo que lo saque lo multiplique como unas cuatro veces unos 40 mil 50 mil dólares porque lo metí en otras acciones mucho seguras aunque ahora es una moneda que como les dije yo es volátil y pues la idea de estas monedas es comprarlas cuando están bastante económicas porque uno no sabe lo que puede pasar la estabilidad pueden irse hasta el cielo después en ese para abajo yo siento que en este momento 2 coin pues muestra que tan volátil es y que tanto puede bajar de precio pasó de 70 centavos a caer hasta lo que estamos abajo de los 20 centavos ahora no dudaría que cayera hasta los 12 y esto tenemos que verlo así ahora lo que sí pienso yo es que es muy necesario entender a qué precio ha llegado a la moneda y esto quiere decir que es muy pero puedo decir yo una gran probabilidad que pueda llegar a ser ese precio y pueda sobrepasar el dólar en un futuro pero nosotros tenemos que venir y ir saber que no va a ser una vuelta fácil en pocas formas comprar comprar y comprar si es que uno cree de la moneda pues es muy necesario en uno creer en la moneda ok y esto es todo lo que uno tiene que saber creer en la moneda y si uno ya le sacó si uno ya le sacó la ganancia y uno quiere moverse pues está bien ahora si uno está perdiendo pero ya invirtió en la moneda pues es de esperar y no perder dinero sino seguir comprando pero tiene varios sentimientos yo no personal yo estoy comprando cuando está cayendo todo agregando a mi posición yo con 2 coin de tengo mucho cariño porque me generó dinero y mucho dinero verdad pero ahora pues no voy a venir y reinvertir todo sino que compro por partes para cuando vuelva a subir pues sigo ganando así me gusta hacerlo y aparte de eso es que veo otras monedas que ahorita están económicas que puedan tener un futuro similar al 2 con entonces vengo y las compro y ya espero que llegue a ese punto qué aquí seguimos saludos a todos los que me están comentando vamos a ver aquí esto aquí vamos a ver lo que es antes a ver aquí vamos así tenemos una nueva noticia de él sí que es antes seguimos aquí viendo jeje aquí están todos los eips esperando que pase el show suiz para venir y llamar a sus jefes que no van a seguir trabajando te encanta ver estos mata la risa aunque andrés velásquez están bajando todo lo que compre compramos de todo y vendamos em si belkis a cruz como se compra si van no sé si se escribe así si va jejeje si voy a si va con a lo que yo le personalmente lo compro en cripto puntocom que el efecto puntocom al primero meses gratuitos no te cobran y después si le van a cobrar lo único caro en cripto puntocom es que si uno quiere transferirlo a lo que es su wallet le cobran a uno bastante dinero entonces si recomiendo que se van comparativas en cripto puntocom que compren una gran cantidad ya cuando tengan una gran cantidad ya lo pueden transferir yo siento que esa es la mejor forma no transferir cantidades pequeñas a sus otros wallets sino que tenerlo en cantidades grandes y aquí seguimos saludando a todos los que están aquí saber aquí malo que sabe que hoy tanto problemas con la documentación patricio empujando hay tantos problemas con documentación hay que ver eso adrián prado buenos días seguimos aquí con todos unidos positivos eso es todo llenen moreno gracias pelk y agos baje la pero no la entiendo pues mira si tienes el lab lo que ya viniste si tienes el lab abierto lo que tienes que hacer es que abre el lab lo voy a abrir yo y en el lab cuando abre scripto puntocom no sé si ves que en tu mano derecha está el centro verdad donde está como el tigre digamos y a la mano derecha dice algo que se trae aunque si tú presionas eso no dice track lo que te va a salir lo que es una ventanita para que escribas donde dice search coins y ahí solo presiona dónde está la lupita y escribes lo que me escribiste si va verdad pero esa s h y vea no es un sino a y te va a parecer chivas toda ahí ya solo la busca la presión es la presión así en la parte de abajo te va a salir comprar by y ya puedes comprar entonces ya no deberías es más difícil que eso así como te lo dije así está lo acabo de hacer lo que patricio ávila yo compro en bollinger y son más baratas los fish está ahí mirando que es aquí en patricio nos dice que ahí está barato también tú puedes ver diferentes lugares aunque yo pues yo comparto me los compro yo pero hay otros lugares mejores gracias por compartir patricio aquí estamos aquí anuar jiménez aprovecha el descuento comprando 36 de amc un fuerte abrazo dice paul quizás cruz marvin en el banco me dijeron que si utilizo la cuenta para comprar criptomonedas me la pueden cerrar que está prohibido que sabes de eso pues yo que sepa pues no estoy muy seguro no sé qué banco utilizas yo pensé en ningún banco a mí me ha dicho nada de eso pero no no estoy seguro que bancos es el que utilizas belkis pero siempre pues miraría yo que pedro gamero si no me cambio de banco y busco un banco que no me tengas el problema pero los bancos que utiliza pues no he visto nada de eso aquí dice dice pedro gamero puedes comprar lo que tú quieras si es lo que me parece muy extraño que te han dicho eso a mí nunca me han dicho nada de eso si hace belkin a gusto de eeuu wolf fargo muy raro pues yo no tengo wolf fargo no lo utilizo entonces puede hacer por eso yo utilizo otros menos s aunque estamos aquí qué piensas de ada cardano pues vi que cayó bastante porque no la investigado lo voy a mentir tengo que investigarla mucho me hablan sobre esta moneda tengo que investigar bien su uso como lo utilizan para qué es pero sí vi que cayó menos de qué estaba como en el dólar casi yo sé que es una moneda que estaba entre los dos dólares pero cayó menos de eso no lo vamos a investigar y voy a voy a hacer un vídeo del tema muchos me preguntan de la moneda y vamos a ver qué precio está 1.14 si vamos a ver bien de la moneda y vamos a hacer un vídeo aprovecho con la coca-cola yo sé rey lee muchas gracias en serio que si me gustan yo lo voy a la promoción espero que algún día pues me me las ames me las regalen por la publicidad gratis que les he hecho pero no tomen es malo mis amigos pero la luz por lo menos les dije va que es malo van a saber todos jorge rueda raso marvin donde puedo compasiva solo en él con haitín fíjate que en esa te voy a quedar mal mi querido jorge lo estoy seguro en cual aceptan haitín si alguien sabe y ha comprado con haitín pues compartan aquí ayuden a nuestro amigo jorge aquí estamos a ayudarnos ahí comentenle en cuál pueden comprar él quiere comprar si va pero con haitín number ahí ayúdenme si saben a alguien que lo ha hecho y qué aplicación utilizó y si digo garcía vas a subir el valor de acción de coca-cola espero para que así pues seguro pues me den algo los de coca-cola por fin y bueno aunque si saben que coca-cola da dividendos que me den un poco más de dividendos a mí salud es y les llegó al día por esa buena publicidad bueno como les digo ya si ya los estoy publicitando muchos de repente me aparece pepsi ahí verá y me va a decir miren pública me pues te doy algo bueno también un par de acciones la cambio saludos a todos kilbert hernández saludos desde italia un fuerte abrazo y kilbert continúa hablando de ella sí claro que si esto seguimos aquí con ella sí y pues lo que sí tenemos que ver que esto lo que pasó tenemos que ver lo que es algo bueno mis amigos aquí yo sé que ahorita vemos la acción que sufriendo abajo pero lo que pasó está esto es bueno esto es buenísimo yo siento que esto es como que la es y si en pocas formas diciendo que aceptan todo lo que está pasando y tratando de venir y pues a cubrirse un poquito y siendo que están enforzando malos reglamentos y esto es increíble porque podemos decir que hace que estas instituciones pues ya estén más o menos protegidas y esto es algo que pues lo vamos a ver esperen mis amigos estamos en días rojos esperen que venga un día verde y que tengan que acatar esto vamos a ver un short squeeze bastante rápido que por lo mismo porque ellos ya no pueden cubrir sino que si están sobre sobre limitados se van como no lo hacen a nosotros ni siquiera se piensan ni siquiera esto que en el corazón sólo es un sistema verifica y te ven a tus acciones y adiós a llevar tu dinerito y se juniors fermín mary mi hermana por tomar tantas sodas la operaron de los riñones así que cuídate no tomes tantos horas queremos que sigas aquí siempre con nosotros te queremos a muchas gracias juniors muchas pero muchas gracias ahí estamos si yo sé aunque aquí en el army donde estoy así necesito no se crean tomo mucha agua aunque entonces hago mucho ejercicio y tomo mucha agua entonces si no me quito lo que me gusta porque sé que pues en forma de mantenerme de hacer ejercicios tomando agua pues me mantengo bien no soy de los que dicen bueno también es bueno mantenerse sano completamente pero también a la misma vez es hacer si hago si uno hace ejercicios si tomas agua si si vienes y te mantiene saludable pero también te echan tus gustitos yo en lo personal no siento que están malos porque también uno hay que tomarse sus gustitos porque muy 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 sano así como que he visto personas que nunca han tomado una soda y parecen de los riñones te digo yo cómo va a ser eso yo creo que cuando uno le toca le toca verdad pero si uno se mantiene neutral así sano tomando agua haciendo ejercicios y de repente un par de cocas no la veo tan mala fuerte abrazo muchas gracias pero vamos a pararle vamos a tomar un poquito más de agua estamos aquí presente maestro pillito nena un fuerte abrazo como están lucy moro estuda moon esos todos y si mañana la luna eso es todo eso ahí estamos positivos mañana a la luna nos dice miren lucy moros va a despejar mis amigos y cuando despeje no sé yo pero yo voy a estar en ese tren y voy a estar en ese tren bien sentaditos voy a estar ahí listo para cuando despeje con todas las acciones que tengo pero es de paciencia a veces la paciencia no saben cuánto le paga a uno todo uno tiene que ser persistente y paciente mis amigos esto en las acciones así es uno tiene que volverse uno persistente no lo terminó de decir tomada de coca felix ramínez esto es esto es coca cero esto debería de ser mucho mejor antes tomaba cocas regulares no lo voy a quitar pero esto es coca cero y pues a pues siento que está mejor dice que tiene muchos ceros ahora la otra así después me di cuenta que la coca regular tiene un montón de azúcar estaba difícil la situación pero con esto tiene menos aquí estamos aguantando y en sí que pasó con las cripto monedas ramón pérez miren están girando yo creo que esto es miren mis amigos yo llevo años en la bolsa de valores ok y en la bolsa de valores he visto muchas caídas que muchas caídas y saben que es que lo que he aprendido yo que en las caídas es donde uno más genera dinero aunque y esto es así los grandes inversionistas hacen dinero en las caídas que eso es así yo cuando vino lo que fue esto lo que pasó en la pandemia yo hice mucho dinero ok yo hice mucho dinero y lo grabé en los vídeos búsquenlo en ella en sí no en cinemar gane casi 35 mil dólares hice mucho dinero aunque hice mucho dinero en las caídas entonces muchos inversionistas hacen dinero en estas caídas porque es porque compran cuando están bastante baratas ok y esto es algo que pues durante durante muchos tiempos esto ha sucedido así y esto va a seguir sucediendo ahora era común en la bolsa de valores era algo común ahora en la cripto monedas podemos decir que ahora ya son más conocidas está mucho más grande y pues ahora es más grande su caída pero esto es algo normal que ha pasado en la bolsa de valores son caídas y cuando uno genera más dinero es cuando uno compra en sus peores momentos cuando se recuperan estas monedas van a ver los precios y ahorita estoy calladito llenándome y dando yendo no comprando comprando esperando si cae un poquito más eso si no se vayan todos de un solo y antes de todo tienen que venir y estudiar verdad muy necesario no me caso decírselos porque tienen que estudiar la criptomoneda y tienen que estudiar lo que van a invertir en porque es como uno su bebé porque si invierten en algo que se pueda caer totalmente pues no les va a funcionar pero si invierten en algo que está abajo pero después tiene mucho potencial a irse hasta el cielo pues estamos súper bien es como que vengamos ahorita miren y veo yo aunque estoy en este momento en bitcoins bitcoins ahorita este precio está a 30 mil dólares ok mis amigos bitcoin ha demostrado que siempre se ha mantenido ok y se va a seguir manteniendo y mucho esta demostración puede ser aquí miren aquí mis amigos hubo un tiempo donde esta moneda subió a 17 mil dólares aunque bitcoin estamos hablando en el 2017 por ahí ok muchas personas vendieron sus propiedades pero sus propiedades para tratar de agarrar cuando estaba subiendo ok y de repente esta moneda después cayó y se vino para abajo aunque se vino para abajo después se vino para abajo y estuvo rondeando entre los seis mil tres mil siete mil ocho mil dólares ok imagínense todos los que comparó altísima a 16 mil dólares 17 mil dólares cuando cayó que estaban perdiendo mucho dinero y muchas personas pues vendieron tristemente y perdieron todo ese dinero mis amigos muchos yo vi muchos reportajes de personas que pues vinieron y vendieron propiedades porque muchos decían que esta moneda iba a llegar hasta los 100 mil dólares ok y qué es lo que pasó que cuando cayó otra vez vendieron pero que lo que tenían que hacer estas personas seguir comprando seguir comprando y seguir comprando porque si ya vinieron y vendieron una propiedad si ya hicieron todo y se endeudaron porque vender barato sino que seguir comprando porque al final de todo miren llegó hasta los 64 mil dólares si tomó su tiempo esto es algo de paciencia por eso no me alcanzo decirlo paciencia tomó su tiempo si las personas hubieran aguantado hubieran llegado hasta los 60 mil y hubieran tenido muchas monedas porque durante esta caída si quieran comprarlo verdad y volvió a subir a 64 mil dólares ahora que nos quita que vuelva a pasar una vez más aunque esta calle a 30 mil se mantiene un par de tiempo todas las personas que compraron a 64 mil dólares pues están perdiendo la mitad de su inversión esta moneda se puede tal vez mantener en estos 30 mil por 1 2 3 años pero después de esto que nos tira que sobrepase y llegue a los 100 mil esta vez entonces tenemos que ver en la historia de lo que ha sucedido es fundamental a mí eso me encanta ver la historia y estudiar lo que pueda pasar pero a lo que ya ha sucedido para que tengamos un poquito cuando lo estemos haciendo no sé qué ustedes piensan si comparten ese pensamiento escríbeme en la parte de abajo que lo que ustedes creen vamos a ver a la tierra balazar marvin crees que conviene comprar más touch con yo no personal yo ya tengo dos con y pienso comprar un poquito más y seguir comprando como digo no compro mucho ahorita compro poquito estoy creciendo el portfolio pero compro poquitos porque espero que que si cae más tengo más y porque tengo otras monedas que estoy comprando mucho más que pienso que tengan muy buen futuro entonces invierto un poco de lo más seguro y aparte de las que estoy arriesgando me un poquito y me voy dispersando si no se han unido a nuestro disco una es nuestro disco y siempre estoy compartiendo hablando siempre notificó lo que son unos minutos antes que me voy a conectar en el en vivo entonces suscríbanse a nuestro disco está creciendo increíblemente ahí siempre cuando no me conecto a tiempo me comienzan a regañar entonces únanse saludos a todos a irles compartir mi mi número de disco aunque dice yo os ama 100 buenos días marvin te quisiera preguntar algo como inversionistas cuáles son tus planes para el retiro piensas invertir tu dinero o vivir de los intereses comprar y rentar lo que bueno mis amigos muchos saben los que llegan tiempo viéndome yo soy agente bienes raíces ok concentro y 21 ahorita estoy en servicio militar pero en este momento yo soy agente bienes raíces y también se preparó de taxes yo siento mucho que el dinero pues lo invierto en bienes y raíces siento que me gusta pero lo vengo y lo disperso en acciones yo lo que sí siento es que hay que tener diferentes ingresos uno en su vida como persona que uno se quiere retirar y esto es algo que he aprendido yo en muchos años en tener diferentes ingresos y esto me gusta por eso es que yo soy agente bienes raíces ok por eso es que yo soy preparador de taxes aunque para centro y para para todo attacks también soy notario aunque en oro republic que entonces todo esto son diferentes ingresos y es algo que pues he sabido que es la mejor forma de tener diferentes ingresos igual tiene que ser para el retiro tener diferentes ingresos tener dividendos de ciertas acciones tener también lo que son rentas de diferentes propiedades tener diferentes negocios que a uno le cargan lo que son ya es lo que son los profes de sus negocios y eso es lo fundamental en aprender a tener diferentes ingresos y es por eso que me voy vuestra filosofía pues hoy es que yo pues yo preparo taxes por eso que soy nor republic después por eso que soy agente bienes raíces es por eso que soy militar y es porque me he acostumbrado a que es posible hacer todo esto y generar diferentes ingresos y no hay nada mejor como generar muchos ingresos cuando no se da cuenta recibe pagos cada semana o menos de eso ahora de esa misma forma debe ser los retiros el retiro debe uno de recibir ingresos de diferentes lugares para que así uno pues no se va uno ha tenido a sólo un ingreso que esto realmente es lo que uno se va mejorando porque es un proceso es un proceso no se puede hacer la noche a la mañana a mí me llevo muchos años en sacar mi licencia de rio state mis permisos para hacer taxes minor republic entrar al army todo esto me ha llevado un proceso no es para la noche a la mañana pero si requiere una planificación todo así como yo como inversor que ahora invierto mi dinero y pues puedo decir que lo tengo en diferentes lugares pues también de esa misma forma me gusta recibir mi dinero recibo dividendos al mes me encanta eso me gusta recibir rentas de mis propiedades al mes negocios que tengo y todo eso se va acumulando entonces ya cuando uno puede vivir de sus ganancias uno mismo puede decidir cuánto quiere uno gastar y cuánto quiere uno volver a reinvertir porque eso es algo muy fundamental que lo que yo muy pronto voy a estar siendo cursos y estos cursos va a venir todo lo que tienen que saber de inversiones o que de taxes de bienes y raíces y de alguien pues que sabe que tiene los permisos y esto es fundamental lo que es muy fundamental que sepamos que lo que estamos haciendo y aparte de eso es muy necesario que uno lo pueda hacer pensando en lo que uno quiere en un futuro ahora recuerden sé que así mismo es como nos endeudamos porque las tarjetas de crédito esos son pagos ok entonces uno como persona se acostumbra a tener diferentes pagos ok pero lo triste es que es para pagar tenemos que pagar el agua tenemos que pagar lo que es la luz tenemos que para la tarjeta de crédito tenemos que para el carro tenemos que pagar estos son muchos pagos que nosotros tenemos que hacer pero no nos enfocamos en hacer lo opuesto que es venir y generar diferentes pagos que nos pagan a nosotros porque es un poco más difícil pero cuando se logra ya se uno entiende que esto es lo que uno tiene que hacer cambiarle como dice darle la vuelta a la tortilla nosotros no venir y hacer pagos sino que los pagos no los hagan a nosotros y es posible y lo vamos a estar viendo fuerte abrazo al saber aquí seguimos aquí tú crees que china tiene algo que ver con caída de beat y bueno siento que eso pues a lo ayuda creo que eso lo ayuda mucho pues sabemos que eso le ha ayudado todo lo que está sucediendo también que el banco mundial no apoyó al salvador eso también pues le está afectando a la moneda pero también es algo transitorios pienso que va a cambiar alberto holand dice lucy moros tiene algún otro nombre lo puedes encontrar en robin hood como si si hay vi que lo voy a escribir aquí así lo encuentras sí sí hay piz que seguimos aquí hagamos la ola a los 30 a qué precio estamos vamos a ver aquí y si estamos a 52 puntos 77 aunque aunque estamos aquí dice irón méndez me interesa ese curso aunque muchas gracias muy pronto hasta que termine mi servicio vamos a hacerlo vamos aquí dice sebastián hurtado soy nuevo en esto de las inversiones quiero empezar con 100 donde debería invertir bueno yo siempre lo he dicho que mis amigos que el fundamento número uno para uno comenzar a invertir cuando uno nuevo en la bolsa es comenzar a buscar empresas que uno se sienta cómodo con lo que no me canso decirlo porque a veces hay muchos vídeos que vamos a ver muchas personas que hablan de acciones que hablan de esto y muchas personas que hablan de acciones ni siquiera poseen las acciones lo que que ni siquiera compran las acciones sino que sólo hacen vídeos de lo que está pasando ahora esto tenemos que tener mucho cuidado a mí me gusta en la persona mostrar las acciones de que hablo y que las que estoy comprando ok pero por eso es que tenemos que investigar mucho y una parte de investigar es ver algo que a nosotros nos gusta entonces si entras en la bolsa de valores y es primera vez yo te recomiendo que busques empresas que tú te sientas cómodo y que conozcas yo sé que me va a decir pero soy nueva en la bolsa no conozco ninguna acción y ahí es donde vamos que muchas de las acciones que pues están en la bolsa de valores son empresas que tú conoces como podemos decir como una computadora microsoft pues sabemos que microsoft tiene una gran acción apple pues si usas apple te gusta pues a pues una muy buena acción si te gustan las coca-cola se hace como a mí pues coca-cola tiene muy buenas acciones entonces en la mejor manera de uno comenzar en la bolsa de valores es viendo empresas que uno se identifica y utiliza día al día y así comenzar a ver qué empresa esta es la mejor para comenzar a venir y invertir uno su dinero uno lo puede buscar en google puede escribir coca-cola acción y por investigar que lo que tiene después te comienza a dar cuenta que da dividendos y pues comenzar a buscar cuánto viviendos dan y hay uno ya te vas metiendo y ya puedes comenzar a invertir y ya después puedes comenzar a ver los diferentes nombres que a veces aparecen investigarlos y estudiarlos para poder comenzar a ver si quieres hacer diferentes inversiones en diferentes lugares cindy hay marvin cuenta cuáles son esas otras monedas bueno yo no personal estoy comprando a shiva lo que estoy comprando seis months son las que pesa ahorita quiero tener una muy buena posición vuelta que cayeron estoy comprando muy buenas posiciones y después comienzo a buscar otras monedas que son económicas e incrementar las muchos de esto lo que hago es que las dejo a un lado en pocas formas invierto el dinero y lo olvido y ya cuando pasa un par de años veo cómo van eso es todo no así como lo que es seis punt quiero tener aproximadamente un billón un billón de seis months que son aproximadamente unos dos mil tres mil dólares y adhesiva aproximadamente unos 500 millones y dejarlos ahí olvidados siento que pues de un par de años puede hacer que si den fruto y si no pues sigo buscando otras circunstancias pero la paciencia es llave y esto es lo que yo me he dado cuenta con los tiempos lo trato de buscar monedas que pues den algo diferente save moon me gusta mucho por la reflexión que tienen pocas formas a uno les da le dan 1 monedas cada vez que otros venden en pocas formas si tienes un buen dinero invertido tu dinero se está generando de dividendos porque cada vez que venden personas así como ahorita que la bolsa está cayendo que la cripto se están cayendo pues yo estoy recibiendo monedas por todos los que están vendiendo y a mí me parece es increíble es como que tuvieras pues en pocas formas o un dividendo en una cripto monedas son muy buenos si va siento que si va a irse al cielo si es que lo quieran agregar a robin hood solo por el precio ok por el precio y personas no van a querer que les pase lo mismo que pasó con los cohen entonces puede hacer que suban bastante lo que nely alonso hola aquí seguiremos al pendiente un fuerte abrazo salud es aquí seguimos viendo todo lo que está sucediendo todos los inversores seguimos aquí fuertes estamos en lo que son 52 puntos 61 fernando hernández hola barrio buenos días en qué carter recomiendas guardar mis chivas bueno y ahorita en este momento a mí me gusta decir lo que estoy haciendo esto no significa que lo hagan en ningún momento mis amigos pero a mí me gusta hablar un poco de mis experiencias yo no personalmente yo lo compré en cripto las chivas y las quería transferir a mi tras wallet aunque pero en el momento que iba a transferir a mi tras wallet me di cuenta que me iban a cobrar 500 millones 5 millones de chivas para venir y pasarlos a mi tras cuadern y eso me pareció extremadamente caro entonces dije yo no 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 voy a juntar bastantes chivas aproximadamente unas 1500 millones y después ahí voy a pagar los 5 millones de chivas que tengo para pasar la mitad en este momento yo las dejé parqueada donde las compré porque me cobran mucho transferirlas y dije o no mejor las voy a transferir hasta el momento que ya tenga bastantes para pagar el fin porque son como 5 millones de chivas que te cobran para pasarlo de lo que es cripto puntocom a lo que es a mi trasbo de entonces mejor dije voy a esperar daño montoya vas a comprar y tibian si pienso comprar yo ya tengo una posición como ustedes saben aunque aquí la tengo y pues lo sigo creciendo como les digo yo siempre tienen que estudiarla y monitorear la verdad yo sé que es y tibian bitcoin y 2 con no siento que se vayan a ningún lado entonces que lo que uno hace cuando cae pues uno compra y pues eso es lo que yo hago agarrar las promociones de este porfolio lo vamos a ir creciendo pero es poco a poco lentamente y pues disfrutar de las caídas que tienen porque son precios bastante buenos excepto quien se está demorando el tequila y el perreí to pero cuando pase va a estar bueno nos va a ir muy bien dice miguel ardila está bajando mucho y en sí manipulación bueno yo siento que el mercado por sí no está tan bueno aunque y si lo que pasa atrás de cortinas y también todo lo que está pasando ahorita yo creo que puede hacer que están tratando de hacer sus últimas movidas sabemos que vienen muchas presiones en un futuro y esto pues puede ser un factor de tratar de una u otra manera hacer que esto caiga pero nos estamos manteniendo bien y esto es algo bueno es algo que pues tenemos que ver y seguir ahí porque vemos que si hay una gran resistencia entre los 52 aquí siento que entra una gran resistencia y no dudaría que al llegar aquí a los 52 rebote mos otra vez para arriba que esperemos que así sea que nos demuestre bien que así funciona pero usualmente así es como lo vemos que cuando llega a esta resistencia vuelve a rebotar y llega a subir verdad y esperemos que si sea una vez más pero si tenemos que este paciente está pasando mucho el mercado pues se ve que está algo débil pero esperemos que si sobresalga y eso lo que estamos aquí esperando tesla y está subiendo miren estos tres las 624 por cien se está recuperando se la volvió medio difícil randy corrales o la madre sólo es que el mercado está teniendo tropiezos pero ojo esos tropiezos son para beneficios manos de diamantes el robot viene fuerte y eso es lo que yo les digo siempre verdad siempre lo vemos así y siempre lo yo lo he visto de esa manera siempre veo que cuando cae usualmente cuando suele subir sube fuerte y más en ella en sí en ella en sí hubo una semana no sé si fue la semana pasada si no me corrigen pero creo que fue la semana pasada que estuvimos en los 39 y muchos estaban muy preocupados y vieron hasta dónde nos fuimos después y esto puede pasar lo que mucho ojo esto puede pasar podemos estar entre los 52 y después irnos hasta los setentas con mucho ojo siempre como siempre les digo mis amigos vean lo que ha sucedido anteriormente para que tengamos una idea aunque mel y alonso no entiendo por qué los short sellers no se rinden si dicen que pierden dinero todos los días yo creo nelly para responderte esa es por la cantidad de dinero que van a perder que no es mucho más que millones de dólares estamos hablando ya de billones billones que van a perder cuando esto pase y de una u otra forma es tratar de minimizar lo que es el gasto de una u otra manera porque si son billones de lo que van a perder más si hay ese número de short de nec y shorts que dicen que hay estamos hablando de billones de dólares que van a perder y esto es mucho pero mucho dinero más si salen a la luz toda esa cantidad de nec y shorts que dicen que hay estamos hablando de aproximadamente números varían pero muchos únicos que hay aproximadamente 425 millones de acciones short así de nec y shorts que este es un número increíble yo siento que pues de una u otra manera están tratando de impedir esto porque creo que puede llegar pues grande que aquí estamos michelson garcía manténganos ahí no vendan fuerte todos aquí están fuertes qué pasó con tu trade de tesla si las cerrastres si usó hace tiempos y le gané hace tiempos y esto es lo que les digo eso es lo que pasa es que al final de todo miren tesla pues yo hice mi trade cuando estaba ahí en 600 y ya podemos ver que están 125 bastos hace tiempos que se rece y con buen dinero y es bastante fácil mis amigos y sólo mantener aunque lo que eso lo que me gusta a mí de los trades cuando hago así en efectivos es que si cae no le pierdo porque me espero y ya solo la vendo cuando ya salgo y esto es lo bueno de hacerlo de estas maneras que a mí me gusta no arriesgo mi dinero dice lupe hernández marín gracias por compartir tus conocimientos de tengo presente de mis oraciones personales lupe hernández un fuerte abrazo muchas gracias muchas gracias por todo el apoyo aquí estamos a presente aquí trato de darles lo que a mí me ha funcionado durante años un fuerte abrazo josé santiago marvin que está pasando con si se vi dos bendiciones pues como yo lo decía si se vi va a subir mis amigos y amigas pero siempre como estudie y verifique las acciones pero si se vi siento yo que cuando veamos va a saltar pero saben algo yo los voy a ser algo sincero yo me gusta a mí y como se los explico me gusta a mí ver la foto en grande que esta acción de si se vi hace unas tres semanas cuatro semanas estaban los 17 dólares amigos que 17 dólares yo estaba perdiendo 40 mil dólares en 40 mil dólares en sí 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 vi aunque yo seguí comprando siempre positivos pero estaba en 17 18 dólares estaba perdiendo mucho dinero pero yo siempre seguí positivo ahora en este momento está en 2270 para mí está increíble para mí está increíble yo sigo comprando está mucho mejor que 17 ok entonces si yo veo la foto en grande para mí está perfecto y de aquí va a dar otro salto donde ya no va a volver a bajar si nos damos cuenta yo siento que ahorita ya comienza a dar saltos que ya no llega a caer a los 17 ok y ahorita está entre los 22 siento que ya no va a volver a caer en 92 si nos podía hacer los 25 y después cuando nos demos cuenta bastante los 30 y ya no vuelve a caer y así esto es lo que sucede pero yo veo la foto en grande todo ahorita que está ahorita en los 22 70 y estoy feliz porque está mucho mejor que cuando estaban los 17 y esto hace como tres semanas ahora lo mismo siento yo sobre en sí y en sí hace una semana y media llegamos hasta los 39 y ahora estamos dentro de 52 es una gran diferencia y esto hace que nos mantengamos la acción y esto es bueno la acción siempre está a un precio bastante alto y es algo que pues es bueno bueno vamos a ver michelson garcía cuando me recomiendas comprar para iniciar con sí sí bien bueno como siempre nunca inviertan más de lo que están dispuestos a perder esto es algo que es crucial o que es algo crucial nunca invierto más lo que están dispuestos a pues a venir y a perder primero y segundo es que si van a invertir inviertan por secciones porque si yo puedo estar diciendo que ahorita estoy feliz con 22 68 pero puede ser que caiga un poquito más y siempre digo que si van a invertir inviertan por secciones no inviertan todos de un solo si van a invertir que son 500 dólares no compren los 500 dólares de un solo compren unos 200 dólares ahorita vean qué pasa si cae más compran otros 200 dólares si cae un poquito más compran otros 200 dólares pero tienen dinero para seguir comprando por si cae y completan el dinero que van a invertir a veces uno quiere comprar todo de un solo y ahorita está en 22.70 y cuando nos damos cuenta ya está en 22 30 entonces ahí ya no tenemos más dinero porque invertimos los 500 dólares de un solo entonces hagámoslo por partes yo así compro yo a veces sí como les digo yo me gusta hacerlo así porque a veces me he dado cuenta que cae más y sigo comprando y me sigo manteniendo aunque estamos aquí vamos a ver aquí marín que es de verdad que están esperando cuatro shows quiz tiene mc bueno miren yo estoy esperando uno grande para ser sincero muchos dicen mucho pero yo estoy esperando uno grande y ese grande va a venir cuando les tengan que cerrarlos el margin co a estas instituciones yo cuando escuché esta noticia y verifique que si había probado era algo que pues me sentí muy feliz porque podemos decir que ahora estas instituciones si no tienen el capital en la mano si no tienen el dinero en la mano y nosotros estamos subiendo mucho esta acción pues van a tener que cerrar posiciones ya no va a ser así como que no tienen que cerrarlas hasta que ellos quieran ahora ya no ahora si no tienen ese dinero van a tener que ser reposiciones y esto se espera que vengan y sea grande cuando lo ha hecho yo espero que esto va a ser la diferencia aunque dice en lo un gran saludo desde ilinois siempre presente y mc va a bajar hasta los 35 39 va a bajar mucho en blog vamos vamos a ver vamos a ver hasta dónde llega estamos aquí chequeando qué es lo que va a pasar vamos a ver yo siento que pues tiene una muy buena resistencia vamos a ver si lo llega a romper esta resistencia de 52 dólares siento que esta resistencia 52 está bastante estable y la hemos visto entonces vamos a ver qué es lo que sucede estamos aquí dice jorge ruedas raso puedo comparativa en mi trot wallet y si como puedo comprar y tibian para agregar a mi trot bolet jorge ruedas bueno te aparece ahí en tu trot bolet te va a pasar la opción de buy y te va a indicar que cripto monedas puedes comprar ahí entonces te metes digamos aquí vamos a ver para darte un ejemplo te metes a otros wallets y te vas a dar ahí a una como etiqueta que te dicen buy y ahí te aparecen las cripto monedas que puedes comprar aunque ya que te parece ahí ya te dicen los pasos como puedes comprarlo usando monpey usando tu trot bolet fuerte abrazo aquí seguimos dice cómo se escribe a johnny moon la cripto que hablas es 6 mundo 6 moon como siempre mis amigos antes de comprar o vender una acción o cripto monedas estudian la me gusta decir lo que estoy haciendo pero esto no significa que lo hagan en un momento es lo que yo estoy haciendo pero a mí me gusta más decir lo que hago y compartirlo bien sólo de hablarlo saber hoy dice paula valencia gracias marvin por compartir y ayudarnos a aprender mucho en tus consejos te felicito muchas bendiciones gracias paula un fuerte abrazo aquí estamos todos los que están ahorita en el en vivo viendo lo que está sucediendo estamos aquí ya viendo si si hay vi ya está subiendo y esto me alegra estamos de 22 puntos a 37 ya habíamos caído bastante ahorita ya es como que estamos reviviendo esto aquí ya estamos viendo que ya está mejor la situación dice que él ya está mejor la situación en lo que sí sí y vamos a ver aquí lo que es y en sí mi posición de guioncito ya sigo ganándole 4.134 que es un 134 por ciento vamos muy bien aunque seguimos aquí lo que te parece nicola la acción está súper bien de precio nicola eduardo volanos bueno yo con nicola tengo sentimientos opuestos lo que y nicola si muchos saben lo que pasó con nicola es que nicola estaba en hasta llegó hasta los 70 dólares no sé si saben sobre esto pero nicola llegó hasta los 70 dólares lo que que lo que pasó con nicola que nicola vinieron y salieron reportes en cual el camión que ellos decían que funcionaba no funcionaba no funcionaba en realidad sino que ese camión pues lo empujaron en una colina y así grabaron mostrando que el camión funcionaba cuando no era así ok y pues lógicamente eso hizo que esta acción se desplomará a partir de esto muchos dejaron de confiar en lo que son los a las empresas de carros eléctricos más nuevas las nuevas así como lucy motors esto le afectó mucho porque inversores no creen ahora hasta que no vean el vehículo en persona manejarse por lo mismo porque imagínense todas las personas que compraron esta acción a 70 dólares imagínense todo lo que perdieron lo que ahora están indicando que nicola pues ahora con el dinero que producieron porque ganaron mucho dinero que están invirtiendo bien su dinero para para hacer lo que sí dijeron originalmente que iban a hacer pero ahora tienen el factor de que muchas personas pues todavía le siguen con el miedo yo pues yo en lo personal tuviera que ver mucha información para poder decir voy a invertir un poco porque por si ya está el 16.89 verdad entonces sería de ver aunque dice mónica son y el sumar permiten buenos días marvin dinos algo sobre dos con por favor siento que me dará un infarto puedan saber cómo están los chicos vamos a ver vamos a ver hasta 19.31 bueno eso es lo que digo yo mónica 2 coins siento que ha sido muy afectada ahorita más con más cripto monedas que están saliendo y todo lo que está haciendo con las cripto monedas que el crecimiento brusca el que tuvo 2 coin pues fue bastante fuerte y esto pues usualmente estos tiende a tener las cripto monedas pues da miedo cuando suben bastante rápido y en muy poco tiempo por los caídas brusca les que usualmente tienen y pues se vuelven muy riesgosas y yo por por eso puedo decir yo que vendí mi posición y le saqué bastante dinero a 2 coin verdad pero yo la compré bastante económico entonces ahora para los nuevos inversores que han comprado 2 coin pues tienen que verlo más como que tanto quieren aguantar toda esta caída y que tanto quieren arriesgar a seguir comprando y que vuelva a recuperar el precio ahora lo que sí nos han demostrado las cripto monedas y casi todas que vuelven a subir su precio que pero se puede tardar su tiempo aunque entonces a veces es de mantenerse y aguantarse y seguir comprando pero es que uno si crean a un cripto monedas pues es muy necesario que estudien y monitoree en la cripto moneda ahora yo en lo personal yo tengo 2 coin y en lo personal yo voy a seguir comprando pero compro por partes no compro mucho y voy creciendo le mi posición poco a poco y voy gozando de estas ofertas que me va dando pero no vengo invierto todo en un solo sino que lo invierto por partes y esto es algo que pues nos tenemos que aprender a estudiarlo y invertirlo por partes por este tipo de caídas que pueden hacer pero yo siento que 2 coin está para estar a largo plazo siento que 2 coin si ha mostrado un potencial de crecimiento y pues no me sorprendería que un par de años vaya y pase el dólar verdad pero será un par de años pero todo es de saber que lo que queremos hacer y cuánto tiempo nos queremos mantener un fuerte abrazo eduardo volando gracias por la aplicación qué crees que pase con el tibio yo siento que nada siento que tibio va a volver a rebotar y tiro que la segunda moneda más grande más grande de todas las cripto monedas yo en pocas formas yo veo como podemos decir bitcoin como oro y tienen como plata en forma de hablando en cripto monedas son monedas que pues la plata y el oro si me preguntan a mí es bitcoin y tiro son las dos monedas pues más caras las dos monedas más estables y las que pesan rompen récord si van y siguen creciendo y estamos dice evelyn linares la vida es un riesgo lo tomas o los dejas así como en si está ahora yo creo que valdrá la pena ese riesgo sí cabal así como tú le dices es un riesgo a que uno está dispuesto a tomar yo en un personal es como venga y pues yo mi posición que tengo en pues no la vendo me puede ir mucho mejor manteniéndome y pues ahorita estoy ganando cuatro mil dólares pero me puedo salir con los cuatro mil dólares o puedo hacer que este portfolio explote por mantenerme paciente miren el crecimiento que ha tenido el portfolio yo aquí puede ser que comencé con 100 dólares lo que aquí lo podemos ver y más que todo lo que yo he ganado he depositado pocos y mucho de este dinero solo ha sido de referencias todos los que se suscriben a los links muchas gracias también no olviden están los links de los bloques que utilizo pero esto les ayuda también a ustedes mis amigos y amigas si ustedes ya tienen su broker y conocen a personas que se quieren suscribir del en su link ustedes van a ganar acciones cada vez que refieren a alguien usen el link de ustedes y así ustedes ganan miren aquí ya me volvieron a dar otras dos acciones estas dos acciones me las regala we book cada vez que alguien se suscribe ahora que lo que hago yo es que usualmente se tardan como dos días porque uno los pueda vender uno ya las vende y ya puede comprar lo que uno quiere y así he crecido este portfolio y lo que quiero mostrarles es que yo vine yo y en este punto cuando tenía dos mil dólares que lo que hice vendí todo y solo compré y en seis o que me arriesgue que y como siempre arriesgo dinero eso sin dinero que yo he ganado una bolsa de valores o que es dinero que yo en pocas formas me lo he ganado que no es dinero mío mientras muchos de este dinero sólo fueron de referencia de acciones y pocos depósitos que he hecho entonces me arriesgue el dinero verdad porque como siempre uno yo siempre digo yo arriesgo dinero cuando es así en acciones riesgosas dinero que pues es de las mismas ganancias ahora tenía estos dos mil tres mil dólares en este portfolio lo arriesgue porque era dinero que pues era sólo pura ganancia y miren lo que ha crecido nosotros estamos entre los siete mil 261 ahora como es dinero arriesgado pues yo no voy a vender y voy a ver que éste llegue hasta arriba y después de ahí cuando pase short squeeze vamos a vender y vamos a posicionar ese dinero en lo que son acciones más seguras y pero van a ver el crecimiento que se le dio este portfolio en sólo casi 100 dólares de inversión es increíble pero como les digo la persistencia y el tiempo que ahora en el tiempo pues digamos que no llevo más de un año con este portfolio y ya lo tenemos en 7 mil dólares para mí esto es un gran crecimiento para no hacerle depósitos entonces por eso tenemos que ver que lo podemos hacer es posible pero todo es dedicación y tener paciencia saludos a todos los que están ahí dice feliz ramírez jajaja yo compré nicola 45 vendía 47 después que mire esa luz del que empujaron el camión no se ve vaya para atrás el jejeje si fue cierto eso desplomó 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 las acciones y ahora mucho por eso les tienen miedo a estas estas a estas empresas de automóviles eléctricos porque piensan que puedan ser lo mismo y por eso así como lucy motors le tienen duda muchos inversores por el automóvil que todavía no están seguros y si es cierto lo que está indicando esta empresa que corren 500 millas y todo lo que ellos están diciendo y allí donde yo voy que cuando se den cuenta que sí si llega a ser que sí pues esta acción todos esos inversionistas dudosos van a saltar a la acción y van a hacer que dispare esa acción hasta arriba dice fabricio piolis tú qué opinas de gbm para invertir son muy buenos tus vídeos éxito muchas gracias fabrios y voy a investigar bien a mí me gusta investigar bien para poder venir y puedes decir algo bien de una acción o no entonces lo voy a apuntar y vamos a hacer allí vídeos de lo que es saludos muchas gracias moisés franco dónde está la ola jaja saludos hermano moisés franco ahorita estamos como que suspendidos la marea está podemos decir no hay marea ahorita estamos así como que marea baja estamos esperando pero así así es y saben que así mero es el mar no siempre están las olas fuertes pero eso no significa que no vuelvan eso no significa que no vuelan y a veces cuando vuelven dan esos como que coinciden sus golpes fuertes que hasta lo marean a uno y así va a ser así nos vamos nos van a dar todas esas olas que nos van hasta marear fuerte abrazo a todos los que me están comentando todos los que están aquí en el vivo viendo lo que está sucediendo con ella en sí ya estamos a 53 dólares esto sí es muy buenas noticias vamos aquí ya recuperando como que como que la bolsa ya comenzó a agarrar un poco de aire estaba desinflada o que ya sí sí hay 22.98 y ya puedo respirar estaba así como que perdiendo mi aire ya con concilia y vi ya me estaba ya está así como que ya no a mí me gusta en 23 dólares y eso es todo ya estamos y si hay vi ya está respirando ya está agarrando aire se ve se siente sí sí hay vi está presente jajaja a todos todos los amigos ya estamos mejor aquí estamos ya está sobrepasando los 22.96 que son muy buenas noticias esto me alegra para sí sí hay vi como estamos y estamos aquí vamos a ver aquí si yo miren esto esto va a reventar 100 y esto va a ser fuerte vamos a ver qué es lo que pasa al final pero si se ve bien 92.94 vamos a ver aquí vamos a ver qué que nos sucede con con si si hay vi al final de todo pero ahí vamos ya va agarrando un poquito más de aire a ver si se démonos aquí como estábamos dice ssd felicidades tu labor marvin comunicas y orientas a un ambiente cordial de transparencia y unión a me alegro mucho se sede así trato lo mejor posible verdad a tratar de darles lo que estoy haciendo que y mostrarles y también decirles que pues se suben y monitoree a la misma vez me gusta mostrar lo que estoy haciendo porque soy de los que dicen que antes de hablar hay que demostrar y esto es así pero esto no significa que lo hagan porque como 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 siempre lo digo uno puede perder también yo he mostrado que pues estaba perdiendo dinero ahora yo sí soy de los que dicen que uno hasta que vende que entonces si he hecho vídeos donde como cinema que estuve perdiendo 25 mil dólares pero no perdí porque no vendí y cuando vendí gané 25 mil dólares porque terminé ganando ese dinero por mantenerme entonces al final si yo les digo pérdida pero en realidad que no es pérdida hasta que uno venda esto es algo que uno tenemos que tenerlo en claro y me gusta grabarlo para que lo vayan viendo en sí sí ahí vi llegué a un punto donde estuve perdiendo 40 mil dólares pero no perdí porque no vendí y me sigo manteniendo lo único que hice es agregar más posiciones y ahorita pues estoy perdiendo hay días que sí está bastante verde y pues estoy ganando pero esto todavía siento que todavía está verde todavía le falta mucho crecimiento así si hay bits y lo vamos a grabar y hacer los vídeos pues o siempre suscríbanse al canal de lo positivo que les gusta para que vean lo que lo que vamos a ir mostrando que a veces al mantenerse es cuando uno mejor le baja verdad y esto también lo vamos a ver en sí sí hay vi por eso yo creo que me gusta demostrar esto que veamos aunque esto puede venir y llegar a una pérdida en sí pero yo estoy muy positivos a que no va a ser esto y esta va a ser una gran ganancia y de aquí vamos a poder decir que vamos a crear un portfolio bastante grande sólo con un depósito de 100 dólares que esto me parece increíble de cómo podemos mover el dinero y lo vamos a estar haciendo en vivo puesto esto me alegra mucho porque si esto se llega a dar como estamos esperando vamos a generar mucho dinero en ella en sí y después lo vamos a distribuir y vamos a ir siguiendo creciendo este portfolio mostrándoles en este en vivo como lo vamos haciendo poco a poco verás dice aquí pedro hurgarte griffin ya vendió sus mansiones está lista para pagarse y esto es muy cierto eso es la risa pero es muy cierto porque si se escucharon notas que ya están vendiendo propiedades yo creo que esto es como es esto realmente es increíble pero como todo se va encadenando de una a otra se recibió la noticia que este gran millonario está vendiendo sus propiedades y esas propiedades las estaba vendiendo y podemos decir a precios bastante económicos como que le urgía o que venderlas y después a días después ya nos vamos enterando de lo que pasó esta resolución y esto significa que van a tener que estos grandes a como si vídeos van a tener que tener mucho dinero a mano para que no les hagan estos margin cost y aquí como que todo se va armando como rompecabezas porque dice uno ahora ya sabemos que si era cierto que también nuestras propiedades y ahora ya sabemos por qué y es por esto por esto porque no van a necesitar mucho dinero a tener en lo que son sus bancos para que no les hagan estos margin cost que yo siento que no les van a convenir y pues se lo están haciendo y todo va a todo todo va armándose como rompecabezas johnny hernández he aprendido de marvin de ser paciente que después de la tormenta viene la calma ojo puedo pasar hasta un año la paciencia pero tus recompensas valdrán la pena johnny hernández pues muchas gracias por ver el comentario me alegra me alegra eso ha sido mi idea compartir mis experiencias de años y mostrarlo yo creo que muchos han visto mis vídeos y esto pues me ayuda mucho porque muchos los han visto y me alegra yo sí soy de los que no me ha dado miedo publicar cuando soy pues negativo 25 mil dólares y recibo comentarios y pero después se dan cuenta que después esos 25 mil dólares negativos se convierten en 25 mil 35 mil dólares de ganancias y pues ahí se da cuenta uno que guapo la diferencia verdad de lo que es y ahorita pues mucho de este movimiento los ahorita lo estoy demostrando con otra vez con cc ibi como estaban los 40 mil dólares y ahorita en este momento si yo veo como estoy en pérdida de cc ibi estoy solo en los 7 mil dólares ok que estoy perdiendo imagínense pase de 40 mil a 7 mil dólares sigo comprando cc ibi tengo mi average cost en cc ibi es 23.96 tengo bastantes acciones 6 mil 700 acciones y pienso seguir comprando más ok sigo pienso seguir comprando más y así pero de repente vamos a ver lo que es este vehículo salir a la luz vamos a recibir buenas publicidades va a cambiar el nombre y vamos a pasar de un negativo de 40 mil dólares y ahí voy a hacer el vídeo de hasta cuánto llegamos y seguimos demostrando mi teoría ok y no es sólo mi teoría es la teoría de grandes inversores que grandes inversores que han ganado billones de dólares y esa teoría pues se demuestra una tras una vez y perdón ahorita lo estoy demostrando cómo es que la funcionamos cómo funciona pero es de paciencia paciencia es todo si somos pacientes no va a ir bien en todo todo un fuerte abrazo y se salatier salazar en qué plataformas puedes compararse yo hay yo sé que hay varias yo la compro en bitmark que me han dicho otras plataformas pero marco la he comprado yo a mí me pareció bastante sencilla porque sólo transfieres el dólar a lo que es lo que es a yo estoy de lo que cambias el dólar a yo estoy y con ese yo estoy en esa misma plataforma vienes y puedes comprar seis mundos que dice andrés velázquez marvin tú eres único nadie dice cuánto va perdiendo de una acción pero tú lo dices y eso nos ayuda a saber cuándo comprar un fuerte abrazo eso me alegra eso es la idea es ser que lo puedan ver a mí eso lo que me gusta demostrarles y esto me muestra eso sí la teoría que uno no pierde hasta que vende entonces por eso es que es bueno que vean los negativos porque así es las acciones no siempre van a ser positivas pero al final de todo el negativo verdadero se ve cuando se vende yo no vendo soy estudio la acción y me mantengo fuerte y vendo cuando veo en verde y por eso es que lo han visto y lo vamos a volver a demostrar pues suscríbanse al canal y denle al botoncito porque allá ustedes vieron mi negativo de 40 mil dólares de sí sí hay vi todos los que están aquí presentes y vamos a ver a qué precio vamos a comenzar a ganar en sí sí hay vi pero con paciencia vamos a decir que posiblemente estamos hablando de unos cuatro meses cinco meses después de decir de sentir uno cosquillitas pero al final de todo esas cosquillas se vuelven en alegrías dice james y júnior como creó una tránsula bastante sencillo puedes descargar la tránsula de buscas tránsula así como lo escribiste en tu aplicación y vas a poder venir y descargarla a te van a dar unas palabras claves mucho cuidado con esas palabras claves no las compartas a nadie no le tomes foto yo te recomiendo en lo personal que la escribas en una agenda y que le tú misma tengas dos copias de esa de lo que escribes y la guardas en dos diferentes lugares si pierdes esas claves no hay forma que recuperes esas claves y recuérdate que esto pues si compras digamos digámosle que yo tengo ahorita a seis municipios lo que emitió al wallet y las olvido tengo aproximadamente de 105 millones de seis mundos ok imaginémonos que no vaya a ser de así de la nada que pesa en unos diez años seis mundos valga un dólar imagínense cuánto dinero tuviera yo tengo 105 millones imaginémonos de unos diez años y pues a mí se me olvida la clave qué pasa ahí porque no hay forma de recuperarlo por eso es mucho cuidado que mucho cuidado y tampoco no le tomen fotos o compartan porque también ha habido que pues les roban las monedas entonces mucho cuidado con eso cuiden las y pues piensen en el futuro eso lo que yo hago verdad piensa en el futuro más si son a largo plazo uno nunca sabe pero puede suceder y pues si uno no las cuida pues las tienden a perder muchos inversionistas de bitcoin perdiendo sus monedas amigos estaban pero como locos tratando de tratar de agarrar estas claves y estamos hablando de millones de dólares en bitcoin perdidas por lo mismo comprar un bitcoin nunca pensó que llegara a hacer algo después de años ven que el precio que está y no se recuerdan de los códigos entonces aprendamos de las lecciones si compramos una moneda y la dejamos ahí olvidada pues tengamos nuestras claves bien guardadas porque no sabemos puede llegar a valer mucho y pues si eso es así ustedes van a tenerlos con mucho cuidado un fuerte abrazo aunque bueno dice rena lizárraga marvin podrías compartir sus estrategias de y voy a estar haciendo programas ok cursos porque es muy diferente en lo que es day trading ok porque yo si hago day trading ok y day trading para los que no saben day trading es comprar y vender acciones ese mismo día ok y es lo que es la compra de acciones y vender ese mismo día y hacerlo varias veces con una misma acción o con varias acciones y se puede generar muy buen dinero y a mí me gusta en personal lo he hecho y me gusta hacer aunque pero es diferente a inversionar a largo plazo y tener inversiones a largo plazo yo lo que les muestro aquí en mis vídeos son inversiones a largo plazo y son inversiones en cual yo hago para generar mucho dinero pero a mantenerme a largo plazo esto significa que day trading es otro mundo de trading si hay que seguir ciertas reglas hay que seguir ciertos requisitos que yo en lo personal me funcionan para generar dinero todos los días y es el mismo dinero es el que pues terminó generando y lo reinvierto en otras acciones y uno lo va creando pero esto requiere práctica y esto lo quiero mostrar en programas porque no es de la noche a la mañana y los que se quieren poner a hacer day trading yo les recomiendo que estudien mucho una que hay aplicaciones como brokers como wibu como td meritrade que les permite practicar con dinero de papel ok y esto es muy necesario que lo hagan mis amigos y amigas porque en realidad que ayuda en practicar con dinero de papel y me van a preguntar qué es eso que el dinero de papel es que estos brokers les dejan practicar como que fuera dinero de verdad pero no es dinero de verdad es dinero de mentira y lo bonito de esto es que uno puede hacer los trades a las compras y ventas de acciones como que estuviera uno de tiempo real pero no lo hace uno con dinero de verdad lo hace dinero con papel entonces yo siempre recomiendo que cuando lo vayan a hacer lo hagan con una opción en cual el dinero que ustedes vengan y pidan que les den dinero de papel que sea un número normal porque las formas que pongan decir bueno yo quiero que me den dinero de papel 10 mil dólares no lo hagan de 500 millones de dólares no hagan de un millón no no dinero lógico que ustedes tengan porque así ustedes practican con ese dinero decir bueno quiero dinero de papel 10 mil dólares con este dinero voy a practicar hacer mi day trading entonces practican con ese dinero la idea es que si ustedes tienen 10 mil dólares o 25 mil dólares que puedan hacer de trading sin perder dinero que puedan crear ese dinero más bien que perder ese dinero pero lo bonito de eso es que es dinero de papel si ustedes pierden los 25 mil dólares pues nada pasa porque es dinero de papel que ahora si generan dinero de esos 25 mil dólares pues esto es positivo porque quiere decir que ustedes están generando dinero y ya cuando ya entren a hacerlo con dinero de verdad pues ya saben sus técnicas y tácticas para venir y generar dinero no pierden el dinero de un principio recuérdense que en un principio es difícil entonces algo que sí les recomiendo usen dinero de papel para los que quieran ser take traders y muy pronto voy a estar haciendo los vídeos de esto más cuando ya esté yo de regreso pues yo me gusta hacerlo con varios monitores y pues todo eso se tiene que mostrar bien para tener una idea cómo funciona un fuerte abrazo saludos y se nubias al azar me han recomendado páginas para que tu monedas en colombia qué opinas bueno yo lo personal no he usado vainas yo sé que es un gran exchange para alguien que lo ha utilizado escríbeme en la parte de abajo para que puedan aquí decirles cómo fue su experiencia para que lo pueda leer nubia yo lo personalmente no lo he usado pero si lo escuchado a saber paz fue no sé si me contestaste de mi pregunta que me cuentas comprar en voyager yo en lo personal personal no he utilizado pero dame un tiempito me voy a meter y lo voy a tratar de utilizar y después te comento un poquito qué es lo que yo siento sobre eso porque voy a ser no lo utiliza y qué dice rena lizarga vainas es muy bueno el cripto que yo utilizo vainas ok perfecto que bueno gracias por por venir y compartir cierto quién es muy bueno vainas que bueno muchas gracias mis amigos y mías por compartir para apoyar aquí a nuestra comunidad es la idea que vayamos creciendo y nos vayamos apoyando saludos a todos qué pasa con ti a ver si es vamos a ver aquí vamos a ver cuál es esa torch light la vamos a buscar vamos a buscar cuál es torch light y qué es lo que está pasando con la empresa para tener una idea vamos a que nos ponga en la watch list y así la voy a investigar bien aquí estoy viendo torch light está cayendo vamos a investigar qué es lo que está pasando un fuerte abrazo a todos si se está para mí no para abajo sería de investigar qué es lo que está pasando aunque aquí nos siguen hablando renan lizarga yo uso vainas bloc y intenso lo que muchas gracias por compartir qué tal vivía allí y wish vamos a estar investigando vamos a ver tango montoya panes es muy bueno aunque blanque fermín pain es muy bueno lo único que si no conoces mucho del tema se podría ser dificultoso a la manera de la ok perfecto muchas gracias por compartir fiancas dice laura formolo puedes usar pizza si vives en méxico no estoy seguro la dura pero estoy seguro que alguien en el chat si sabe mis amigos y amigas si alguien sabe si se puede usar pepso en méxico pues compartan en la parte de abajo si alguien utiliza si alguien vive en méxico dice álvaro miranda saludos marvin un abrazo inmenso muchas gracias álvaro un fuerte abrazo a todos los que nos estamos manteniendo aquí pendientes de lo que está pasando vamos en 53 puntos 54 dólares muy bien ya estamos como que agarrando aire esto me alegra mucho 23.20 subió sí sí hay y qué alegría ya vemos aquí un aire inmenso estábamos medios asustadones asustadinos pero aquí volvió a resucitar sí sí hay y volvió a agarrar un aire citó que era muy necesario que lo sintiéramos se ve se siente sí sí había está presente y también va y en sí se ve se siente y está presente ya vamos otra vez y ha regresado al juego y en sí viene con el balón escriben ya voy a incorporar fútbol con con estas acciones y moviendo por la derecha viene 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 y en sí muy bien el balón y va nada y tira y se lo da a los fans así vamos a hacer vamos a agregarlo que sí se puede saludos a todos héctor parraia saludos a todos aguantando fuerte es todo la hora formó lo y sobre todo gracias a marvin todo el apoyo info que nos da es un placer en verdad que muchas gracias a todos mis amigos que me apoyan muchas gracias por estar viendo los vídeos por darle me gusta por compartirlo el canal ha estado creciendo increíblemente llevamos a llegar a los 60 mil suscriptores entonces muchas gracias en serio que ha sido muy 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 bonito ver cómo ha crecido el canal y eso pues me alegra mucho y es gracias a ustedes por todo el apoyo dice víctor escobar hola marvin tengo una pregunta vi un vídeo tuyo que con vez que se iba a poner con persiva pero no entiendo hay dos plataformas de con vez con vez pero me puedes explicar eso muchas gracias sí bueno el con vez pro es donde se iba a poder comprar chivas lo que sí es que muchos comentaron que hay unos problemas técnicos que por eso no aparece en con vez pro porque porque la plataforma de con vez pro fue la que anunció que iban a tener chivas esperemos que lo agregan al final de todo al tiempo ahora sí lo que sí yo sé es que usualmente la tienen en con vez pro y después ya viene a lo que es el con vez regular esto lo he visto yo y esto funcionó como lo mismo con a con dos con todos con lo tuvo primero con vez pro todos con y después ya lo puedes comprar en con vez regular usualmente cuando la pro no tiene también lo tiene la otra ya a las semanas no esperemos que lo arreglen pero ya es un paso que ya se está hablando que si sólo hay de tener un poquito de paciencia imagino que hay algunos problemas técnicos si alguien sabe más o veo pues escríbeme pero yo sé que al final de todo va a suceder pero yo lo que estoy esperando que llegue a robin hood pero antes que llegue a robin hood ustedes saben lo que yo estoy haciendo estoy llenando de chivas fuerte abrazo a todos aunque dice jorge humberto aguilar jaja muy buenos de los hechos cuando el fútbol se agregando le agregando le un poco de fútbol saludos a todos los que están aquí y se puede usar piso también pain dance en méxico ok gracias por compartir ccd gracias por el apoyo raíz y por el momento no se puede comprar en convesiva hubo unos pequeños problemas y es lo que había escuchado pero como le digo esperemos que si lo resuelven aunque buen ser rodríguez que 10 es que cambia si se ha dicho que va a ser aproximadamente julio 23 imagínense eso julio 23 mi cumpleaños es julio 21 julio 21 imagínense qué regalos y para julio 23 esta acción está a unos 50 dólares va a ser un regalote que me van a dar si si ahí vi un fuerte abrazo aquí estamos cristian guzmán cuántas chivas tienes cual average chivas tengo 39 millones de chivas que 39 millones de chivas tengo yo en este momento ahorita vamos a ver vamos a ver aquí yo estoy comprando ahorita chivas pero yo ahorita vamos a ver vamos a ver chivas ahorita aunque está mal chivas ahorita en este momento o aquí en pocas formas tengo 29 39 millones de chivas en este momento y me salieron entre 260 que no está tan mal que no está tan mal que ahorita aunque está bajo siempre le sigo yo a le sigo yo en pocas formas le sigo yo ganando todavía la compré en 6 en puntos 000 60 67 94 todo está tan mal ahorita es que estoy comprando entonces aún que está cayendo no estoy perdiendo sigo todavía positivo 8 dólares y voy a seguir invirtiendo le quiero invertir por lo menos unos unos mil dólares unos mil dólares a dos mil dólares tenerle eso invertido aunque aquí estamos muy bien estamos increíblemente bien que aire que tomó esta acción ya sólo si se aviso lo estoy perdiendo cuatro mil dólares que bueno eso me alegra se ve se siente ella en sí está presente a donde comprasivas la compré en el sector puntocom sí que este punto como la compré yo me gusta mucho porque no no el primer mes no hay que pagar fees porque el primer mes no hay que pagar fees y yo este me estoy comprando chivas ahorita que no tengo que partes lo que no me gustó es que transferir lo de cripto punto com a mi trust wallet me cobran cinco millones de chivas todo lo que voy a hacer es voy a llenarme de chivas y después voy a transferir todo de un solo a mi trust wallet y dejarlo ahí olvidado eso es lo que pienso randy corrales marvin virgin galactic que está corriendo forma yo sé yo hice un vídeo sobre eso hace tiempo hace un año también que yo estoy en virgin galactic pero no dejé mi posición a le gané dinero y ahorita que cayó a 15 dólares me arrepiento no haber pues darle bastante a lo que es virgin galactic 15 dólares a ese precio ha sido increíble comprar y la vi lo vi y no entré a ver si no hubiera hecho un vídeo para decirles pero pero 15 dólares está increíble ahorita 36 entre 7 no sé tal vez quiero ver si viene otra empresa que sea similar y comprarla así como lo hice con si si ahí me puede hacer ver a los que no saben verde galactic son los podemos decir la futura aerolínea que nos va a dar viajes al espacio y me gusta mucho me gusta mucho ustedes saben que invierto en empresas a largo plazo esa era una que me gustaba pero me gustaba más a 15 dólares ahorita que ya está en 37 ya pues no sé lo que ha llegado esa acción hasta los 70 65 eso sí sabemos que todavía están en pruebas que cayó esa acción porque está dentro de los 70 pero cayó porque no les fue muy bien en una prueba ahora esta última prueba si les fue muy bien y les faltan dos más para cumplir pero ahorita ya ya está 39 dólares sino esta acción ya está imagínense está estaba al entre en 16 dólares y no hace mucho no hace mucho estaba en 16 dólares no hace mucho brillo galactic que hace poco que estaba hace como 13 de cuatro semanas pero así es así funciona así imagínense fue en mayo 14 y más mayo 14 yo la vi la vía a 17 dólares pero estaba invirtiendo en sí sí ahí vi y esto es por eso es bueno tener el dinero miren porque salen posibilidades así y pero estas son empresas a largo plazo project galactic siento que va a leer mucho dinero en un futuro imagínense quiénes no van a querer echarse un subelecito a al espacio dice ricardo buscatil marvin si se hizo una misma que lucy motor sí 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 ahí vi es un espectáculo que ese spot es como podemos decir yo lo que va a utilizar lucy motor para irse pública que es esto en pocas formas ellos no se van a unir y después de ahí va a tomar ya el nombre de lucy motor ahorita todavía sigue siendo así si hay vi pero ya partir del 23 parece ser ya va a ser lo que es a lucy motor y ahí yo siento que va a subir el precio ahí va a comenzar a subir y después si anuncian que van a sacar los automóviles ahí se va a ir a comenzar ir hasta la luna todo esperemos así mis amigos y amigas que así pase que seguimos todos aquí presente y en sí 54.75 ya vamos bien y estamos recuperando aquí estamos viendo ya incluso vamos a agarrar los 55 en lo que es ella sí que esto me alegra mucho entonces ahí vamos a estar mis amigos y amigas así vamos a terminar lo que es el vivo el día de hoy mis amigos llevamos un par de horas aquí pero todo ve que ya se está recuperando espero que pase un hermoso martes mañana estaremos igual en vivo si no se han suscrito a nuestros discos suscríbanse a nuestro disco y siempre notificó yo antes que me pongo en el en vivo vamos a estar viendo qué es lo que pasa como comenzamos mañana entonces muy pendiente a nuestro vivo aquí voy a compartir el link de nuestros 10 con un asesino lo han hecho y siempre recuerden sé que no hay nada imposible que todo lo podemos hacer si nosotros queremos aquí vamos a estar siempre al pendiente esperen nuestro vídeo que hacemos en la noche hablando como cerró lo que fue ella en sí aunque aquí ya vemos que ya está recuperando esto me alegra mucho esperemos que terminemos en verde y que podamos ver todo lo que sucede entonces mucho mucho ojo recuérdense lo que les dije todo lo podemos hacer si nosotros queremos si no estamos viendo hasta la próxima mucho cuidado mis amigos y gracias por estar presente y el apoyo siempre al canal vemos hasta la próxima